Hola chicos de Todo Motor, ustedes están por ver lo que es el resumen del Baja Inca hacia 500 2017. Claro que sí Liz, calentando motores porque nos vamos al Dakar 2018 y como siempre verán toda esta información en Todo Motor. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.